Muchas gracias, señora López, por compartir un nuevo espacio. Lo que no le agradezco es, sin duda, su intervención absolutamente partidista e impropia de una comisión como la que estamos hoy. No sé si está postulando algún puesto del Ministerio de este Gobierno o si a lo mejor lo que debería fundar en vez de un sindicato es un partido político y presentarse a las elecciones. Pero bueno, le voy a contar una serie de datos curiosos que he ido analizando, según hablaba usted, que son curiosos. La afiliación sindical en España en el año 78 era del 44,5% de los trabajadores. Actualmente, en 2024, es del 12,5% de los trabajadores y bajando. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor ustedes no lo están haciendo tan bien. Es decir, de 19,77 millones de trabajadores en España, ustedes representan a un millón. Y de ese millón usted se ha dedicado aquí a decirnos lo mal que está el mundo, más que comisiones obreras. No sé si decirle que es usted el coco, porque sinceramente, no sé, da miedo, da miedo que cualquiera venga a trabajar a la Comunidad de Madrid, da miedo que cualquiera pueda empezar una empresa o una aventura empresarial en Madrid, porque bueno, esto es terrorífico. No sé, si todo está tan mal, pues váyanse todos los que critican a la Comunidad de Madrid. Tienen Cuba, Venezuela, unos sitios maravillosos. Papel higiénico no hay, pero seguramente a lo mejor encuentran por casualidad agua potable. Entonces, ustedes que representan a ese millón de trabajadores y que sin duda es importante, porque un millón de trabajadores en toda España, reitero, porque no he conseguido los datos a nivel de la Comunidad de Madrid y están en caída libre respecto a Europa, he estado mirando un planito, le voy a decir todos los países que están por delante de nosotros en afiliación sindical. Yo, sinceramente, con la alegoría que he hecho hoy aquí, sí, podría usted perfectamente estirar el brazo y decir, viva Sánchez, porque están abrazando auténticamente el sanchismo que se pone lo mismo actualmente que el franquismo. Y se lo voy a explicar. Cuando usted está diciendo y está hablando de una intervención del mercado y de la vivienda, está usted promoviendo políticas franquistas. Si tan malos somos, ¿por qué cogen ustedes las subvenciones que se les otorgan desde la Comunidad de Madrid? Podrían renunciar a ellas y a lo mejor vivir ustedes únicamente de eso. Entre el PSOE y Más Madrid no coinciden ni en la cifra de los fallecidos por accidentes laborales. No sé, quizás deberían ponerse de acuerdo antes de venir aquí. Yo, sinceramente, los grandes patrimonios, bueno, como los de Rusia, no he visto en cualquier otro sitio y los del hermano del señor Sánchez ya ni le cuento. Entonces, me parece curioso que estemos criticando a todos aquellos que vienen a invertir a la Comunidad de Madrid o a patrimonios que quieren estar en la Comunidad de Madrid como si nosotros fuésemos, no sé, un sitio, un paraíso fiscal. No somos un paraíso fiscal ni estamos en la lista de paraísos fiscales, ni a nivel mundial ni a nivel europeo. Ojalá, ojalá, porque nos iría muchísimo mejor, porque cuantos más ricos vengan, más ricos seremos el resto. Pero bueno, claro, ustedes, ¿cómo van a compartir esto si viven de la miseria? ¡Gracias!